Presenta este momento en 100% Pergamino, Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien, Avenida de Mayo 553, La Madrileña, del desayuno a la cena, en Avenida de Mayo e Italia. Lleve, llueve, pero a los chicos en vacaciones no los para ni la lluvia. A ver... ¡Vacaciones de invierno! Estamos con el Mago Jovet, viene a sala llena. Impresionante lo que está haciendo Leandro, junto a sus maguitos, en la hermosa sala de Bellas Artes. Vamos a hablar con ellos. Bueno, con lluvia, con frío, pero a sala llena igual. Gracias a todo Pergamino por el cariño, gente colado, gente exacta, así que gracias. No hay nada más lindo que ver ese para un artista de arriba y el cariño brindado. Bueno, esto sí, ¿hasta cuándo? Hasta el 4, hasta el 4. Toda semana, los 15 días de vacaciones en invierno, estamos acá, digo. Va a estar más rato con la música, espero que se esté escuchando bien. Pero, ¿tenés dos maguitos? Sí, sí, sí. Tengo dos maguitos, tengo dos maguitos. ¿El Mago sí? ¿Querés lo traje a buscar? Por favor, por favor, por favor. Ya vengo, ¿eh? ¡Hola, Mago! ¡Hola, Mago! Miren, qué chico lindo. ¿La tenés novia? No, no. Muy bien. Bueno, aplauso, a ver, aplauso. ¿Verdad? No, no, no. Muy bien, mira. Paulina, ¿vos nos montáis? ¿Cómo vas a hacer con Paulina? Paulina, yo no tengo un abanico, ¿vieron? Color fuerte. Rojo. Fuerte. Rojo. No, no, Paulina, quiere decir que el color es rojo fuerte. No, no, Paulina. ¡Verdad! 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 Esto es rock. Esto es rock. Es rock and roll. Bueno, acá está, lo prometido. Presentarme a los maguitos. Bueno, te voy a presentar. Gracias por estar nuevamente la gente de Pergamino, sala llena hoy. Tengo acá a mi izquierda. ¿Qué edad? 14. 14 años. El Mago Agustín Sánchez. Agustín Sánchez, ahí está la mamá, mirá. Acá está la mamá. ¡Hola! La genia, ¿eh? Ella no quería aparecer, pero la vi baboseándose ahí atrás. Esa ahí también. Y mirá este, este más chiquitito. ¡Oh! Un gran, ¿eh? ¿11 años? Sí. Un separado del 12. Un separado del 12. Siempre hacemos el chiste acá en el show, ¿eh? ¿Cómo se llama? El magotino. Se llama... Martín. Martín Ailán. Martín. Lo conozco a los dos, a los papás de los dos. Muy grande. Grandes personas. Grandes personas. Grandes, grandes personas, sí. Grandes, porque ya están bien. Ya están bien. Ya están escuchando. No es la la cara, se está en el público. Claro, porque es una cosa para los pies. No es otra. Fuerte! ¡Ja! Bueno y ahí salvó otra persona. ¡Hola! Y la carta que sacaste vos ya. ¡El ser de corazón es igual antes! ¡Wow! ¿Cómo arrancaron con esto de la magia? Vamos a empezar por Agustín. Agustín. ¿Cómo arrancaste con esto? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Quiénes son tus referentes? Aparte de este señor, me imagino. Contame, contame. Arranque viendo videos así, lo más sencillo. Y ya después hice un curso, muy corto, por internet. Hasta que lo conocí a él y empezamos a hacer las clases con él. Hace más o menos 3, 4 años también. ¿Eras chiquito? Sí, era chiquito. Sí, era chiquito. 10 años, como tiene estilo. Sí, era chiquito, sí. Y vos dijiste en tu casa, y en tu casa te apoyaron. Sí, sí. Porque te quiero ser mago. ¿No? Así dijiste. Sí, sí. ¿Y mamá qué dijo? Verá esta mamá. ¿Qué habla ahí? Sí. La apoyo, sí, mirá. Se emociona mamá, el apoyo total. Todas las funciones. Todas las funciones. Todas las funciones. Aparte del staff. Sí, ahí arranqué, además hicimos el primer show ahí en el shopping. Fue la primera vez y ahí ya no paramos más. Y no vas a parar más, me parece. No. Porque te veo con todas las pilas. Ahora me vas a contar cuál es tu show. Pero pará que voy a hablar contigo. Por eso están acá, porque arman este arma. Y vos, Tino, contame. Bueno, yo. ¿Vos animabas fiestitas cuando eras más chiquito, los cumpleaños o eso? Sí. ¿Viste? Yo como, bueno, era fanático de él, lo veía siempre. Y una vez ya mi papá y me dice, bueno, vamos a una clase. Bueno, ya boté un mazo de cartas que te enseñé ahí. Sí, bueno, fui y ahí arranqué. Así que mirá. ¿Sabes qué lindo eso? Que alguien sea fan de alguien, de una persona y bueno, vive hasta acá. Aparte se lo ganaron bien porque son, tengo 10 chicos, pero son los mejorcitos, los que cada vez van arriba y los llevan adentro, la magia. Algunos han quedado en el camino, pero ellos lo llevan adentro ya. Ellos ya terminaron ahora y ya están empezando mañana en hacer otra función. Me escriben por redes, Leandro que lindo ver la sala llena, que esto. Y lo más lindo que sabés que mañana terminaste y mañana tenemos otro show. Así que imagínate cómo lo llevarán en el alma. Claro, y es más fácil porque es el problema, una pasión para ellos te ha sido más fácil también. Totalmente, una pasión es mucho más fácil, exactamente. ¿Cómo estuvo el show del Mago? ¡Espectacular! ¿Cómo estuvo el show? A ver, baila un poquito, baila un poquito. Vamos, vamos, vamos. Chau, chau. Vengan a ver al Mago y de Ouellet todos los días a las 3 de la tarde. Eso, más del mes son. Bueno, yo creo que después de esta onda, el Mago se tiene que jugar con dos entradas. El Mago dale, la próxima, la semana que viene a las 3 estamos acá. Chau, chau. El papá de ti, ¿no? Estás en ti cuando ves. El pibe ahí arriba. Un placer, un orgullo. Es lo que a él le gusta. La verdad que complaciendo a él es su pasión, su felicidad. Cambia. El que lo conoce se cree que son dos personas distintas, porque él es un chico introvertido, tímido, pero cuando está arriba en la escena... Bueno, es la misma persona, pero larga todo lo que tiene para dar. Lo da con una alegría, con una pasión que tiene, que bueno, esperemos que se le dé. Bueno, ya hoy, hoy está viviendo un sueño. Ya es feliz. Vos le preguntás a él, y él te dice que son las mejores vacaciones en su vida. Muy bien. El apoyo de los padres, por supuesto, esto es lo que hay que hacer. O sea, lo dijo como... El padre, de la madre y de la hermano. Muy bien. Los tres a su adentro. Bueno, a seguir y a venir a... y no sé, mi sueño... poder llegar a hacer magia en otros lugares, en el mundo. Bueno, ir a la competencia de magia, que es... la FISAM se llama, anual, está bueno también. Ella quiere competir. Ella quiere competir. Muy bien. Si quiere, hay que dejarlo. Exacto. ¿No? ¿Vos competiste o no? Yo competí, salí segundo. Y... Y participaban dos, me dijo. ¿No? ¿De verdad? Se hizo en Luján, sí. El que salió primero, fue el que hoy es campeón argentino magia, se llama Gustavo Barral. Así que... Qué lindo, ¿no? Y yo... Mi sueño sería... crear una ilusión en cada persona y... sorprender. Exactamente. Digo, vos les has enseñado mucho a ellos. Si, si. Pero ellos te habrán enseñado lo de ellos también. Obvio, son las cositas que tienen ellos. Siempre... Me hay mejor escuela que los chicos, los chicos me enseñan a mí. Exactamente, si, si. Los dos monstruos acá de Paraguay, o sea que un día cuando no esté más yo acá, yo les dije que les voy a dejar mis pertenencias y las voy a dejar a ellos. Pero ellos sean magos. Bueno, ustedes lo siguen al Mago por la tele, el tipo está acá, está grande, está allá. Algún día tienen que llevar a los maguitos allá. Si, por supuesto, ya en eso, un día... Como que sorpresa que les digo, vamos a la tele, o vamos a algún teatro, a algún lado. Si, si, si. Por eso es porque tienen... Es que lindo que tengan muy alto nivel y sean de acá de Pergamino. Eso es lo lindo. Bueno, muy bien. Tres artistas pergaminenses, tres orgullos nuestros. Promocionen. ¿Hasta cuándo estamos? Promocionamos. Estamos todas las vacaciones de invierno acá, hasta el día 4 de agosto, todos los días acá en 15 horas, aquí en Bellas Artes. Con Mickey, con Minnie, el Mautino, el Mago Aus, y todos los que están por detrás, como Valeria, Valeria, Karina, Marcelo, Valen, Rocío, que no hay que olvidar ser belleza reno, pero todas las instalaciones, así que aún, así que nada. Detrás de esto que viene acá a ustedes, esta carita, hay mucha gente que trae que laburar, pero todo en familia, es una familia más. Bueno, ¿y sabés como una cosa que dijo la gente? ¿Qué dijo? La escuchamos ahora. Dale, a ver, quiero escucharla. Gracias por el cariño. Chau. Ni la lluvia las paró, y los paró a los chiquitos. Muy bueno, muy bueno el show, eh. ¿Te gustó los chicos del show del Mago? Sí. Buenísimo, eh. Bueno. A ustedes también, a los grandes también. Sí, muy bueno, muy bueno. Para chicos y grandes. Sí. Muy lindo, muy lindo. Muy profesional, muy ameno, el público se enganchó, se los recomiendo a todos. Muy bueno. Hablando de profesionales. Hola. Este tiene un manejo de la cámara impresionante. ¿Youtuber? Sí. Bueno, largá, dale. No te toca decir nada. ¿Qué te pareció? Me pareció el El Lindo. Me iba a dar tanta para ir. ¿Tenés otra entrada? Tenés otra entrada. ¿Te ganaste otra entrada? Qué suerte que tenés. ¿Cómo estuvo el show? Muy bien. Excelente. Me encantó. Me encantó. ¿A vos? Uy, qué ojos. ¿Te gustó el show? Ya no dice nada. No dice nada. Pero bueno. Las chicas de Pedro Semi, contadoras todas. Saluda Pedro. ¿Cuánta gente había hoy? ¿Lleno? Lleno, sala llena. Sala llena, sí. ¿Como buenas contadoras? Sí. Sí, demasiada sala llena. Buena hoja. ¡Chau, chau! ¡Adiós todos! ¿Terminó el show? ¿La gente se cola para sacar esa foto con el mar? Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Un gran gusto. Un gran gusto. ¿Cómo estuvo el trajito de la nena? Sí. Un gran gusto. Muy bien. ¿Sormesíces o no? No, no. Tiene dos años. Diferente. Marino y Francesca. No te olvides, quedan todavía seis, siete días de estas vacaciones de invierno 2019. Tenés que estar en Bellas Artes, en esta fabulosa sala, acompañando, disfrutando junto a tu familia del mago Leandro Jovet y sus maguitos. Y con un montón de humor, de música, obviamente, de magia, de sorpresas todos los días. 15 horas en la sala de Bellas Artes. Esto se extiende hasta el domingo 4 de agosto. Y tenés que estar porque el show del mago está realmente espectacular. ¡No se lo pierdan! Ellos son Los Ramírez. Y desde que tienen fibra al hogar de Cell Pimp, se pueden conectar internet todos juntos sin perder velocidad. Pero como los chismes corren más rápido que internet, se enteraron todos y vinieron a conectarse. Los gamers, que convirtieron el lugar donde Jorge buscaba la paz, en el lugar para hacer la guerra. Las amigas de Sofi, que se instalaron y en media hora ya estalquearon a todos. Sí, a vos también, Gonza. Hola, WigionBas87. O las amigas de Patricia, que se pusieron a ver vuelos y organizaron las vacaciones hasta el 2034. Los Ramírez son una familia generosa. Pero con la nueva fibra al hogar de Cell Pimp, cualquier familia puede ser como ellos. Para ver mejor esta nota... Últico Obrien. Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien. Avenida de Mayo 553. Y sí, para ver mejor este momento histórico. Acá me ves, acá me ves. En el Club Gimnasia y Esgrima, los anteojos, las lentes de Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien. Subimos al estadio principal de Gimnasia, a Latino San Julián. Es la banda del Lobo, la que sale en la noche. Porque si mi señora me ve, con esto, con eso, voy a tener problemas en casa porque no le arreglo, no le limpio una pared que me pide. No tengo una parita, ¿verdad? Bueno, por el Club, por el Club estas cosas. Sí. Creo que... Yo me has levantado temprano un sábado. También. Por el Club. Pasamos, yo te diría que la vida acá adentro. En todos los niveles. Con el deportista, con el profe, colaborando. Y bueno, todos los que han venido entre ayer y hoy a colaborar es lo mismo. Bueno, son obras para el Club y los clubes se hacen con estas cosas, con la gente que colabora. Con la gente que se encarga de conducir la institución. Con la gente que consigue los ingresos para hacer esto. Que hoy no es la mejor situación, pero bueno. Este... Ante problemas aparecen las oportunidades y la creatividad. Así que hubo gente que pensó cómo se podía hacer esta obra y bueno, está en el camino. A ver, porque quiero verlo. ¿Hacer algo? Sí, claro. A ver. He levantado... De manera que no es tan fácil como se pensaba. Malito. Oh, la que bonito. Mirá. Mirá que me va a pasar. ¿Vos decís? Estabulando. 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 Por los colores. Estabulando. ¿Vos? ¿Vos? ¿En esta cancha? Sí, bueno. Yo tengo que llamarme la mierda. Primero encontrar. Ahí la disposición. ¿No se paraba allá en la pared? ¿Te acordás? Sí. Y ahí, atentá el equipo. En la patita... Ahí, ¿no? En la patita ahí. Ahí no. Listo. Bolívar. ¿Quién más se paraban ahí? En esa pared. Porque la cancha cuando estaba llena. ¿Eh? Usted siempre ahí. Diciéndole cosas a los árbicos por ahí, ¿no? Sí. Fundamentalmente, viste. Sí. Puntualizando los errores que cometían. Bueno, pero... A ver. Muchas horas acá adentro. He sido directivo. He colaborado. Y por suerte lo tengo a mi hijo ahí que... Me pone ganas. Sí, tal cual. Vos tenés que llevarte el parquet, pero al lado de la pared. Estaría bueno. Sí, sí. Estás parado tanto tiempo. Sí. A ver. Bueno, no venís de la gimnasia, pero te lo dijiste muy dentro de este gimnasia. De la gente. Te imagino que el club también lo está sintiendo de alguna manera. Y a poquito. Los clubes son los más lindos que hay. Sí. Vos sabés la historia que tienes que puse con nosotras, ¿no? Oh, terrible. Estoy averiguando, sí. Así que... Pero, llévense algunas maderitas de recuerdo. Sí, sí, mirá. Yo lo llevo la vida acá. ¿Qué tenés para decir esto vos? ¿Qué tenés para contar? No, estoy acá llevando cosas de la madera para poner el piso nuevo. Sí. A pesar que yo estuve de año disfrutando de acá del piso viejo y bueno, me llevé ayer en parte de la zona para recuerdo el recuerdo. Ah, la zona. Te llevaste en parte de la zona. Por el corazón. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y acá, el lobo, ahí, en el corazón. Sí, muy bien. Un abrazo. Mucho. Mucho. ¿Qué tanto le pondríamos a este momento en el club gimnasia? Uno de Alberto Morán. Uno de Alberto Morán. ¿Uno ayer? ¿Cuál? No sé. ¿O del polaco? O del polaco. Ustedes le decís vos qué tanto ponemos de fondo para este momento. Nostalgia. ¿Qué tanto has pisado y has jugado sobre los domingos a la mañana? Sí, señor. Pero también había otro flexible antes que este, ¿no? ¿Ah, sí? Esta cancha se inició con un piso flotante como que van a, sin mirar al que van a poner ahora. Con latidores abajo y después, además, cuando se empezó a llover, se empezaron a echar a perder la estructura de abajo y... Con lo que fue. Con lo que fue. Con lo que fue. De fondo, Alberto Morán. De fondo, Alberto Morán. Sin duda. Apasionado. Apasionado. Apasionado en polacas. Esto sí que es pasionado. Mirá. Mirá mi hijo. De la odontología levantar a este maldoso. Con ese estraso, marionito. Y vos contemplando todo. Acá. No podía dejar venir para verlo. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Y nada. Ahora que la rodilla me tengo un poquito bastante bromada, siento muchas contagios. Y poder seguir haciendo un poquito de bajo y correr un poco. Tanto, qué sé yo. Tanto luchamos por este piso que lo pusimos y ahora lo levantamos. Así es la vida. Bueno, por unos domingos para el gimnasio 2. Tenemos que ir mañana al gimnasio 2. A Rubén para Rubén. A Rubén Bertinó. Ahora estamos en el ativio sencillo. Bueno, chau Pucho. Chau. Música Música Esta era tu zona A rebote La zona pintada A cargar Y a rebote Y a hacer goles Y en algún momento Hasta volcarla Mira, entera Este es tu recuerdo La zona pintada Vamos a armar un cuadro como corresponde Este podía ser mío Se lo guardamos del valle pero Ahora no, se lo guardo y se lo guardo Bueno, Mariano Emocionante Para los que vivimos Yo digo con nostalgia y con alegría Si, si, la verdad que si La verdad que si, que es lindo Hay muchos, bueno ahora Lo voy a ver después, hay chiquitos que han estado trabajando Y se están armando un asadito arriba Gente del club que viene a trabajar Se está trabajando desde ayer a la tarde Si, es una mezcla de cosas Es sentir que uno crece con el club Y después sentir que levantamos esto Que estamos de, no se, tenemos cuarenta y pico Y de los siete, ocho años venimos a jugar acá Desde que empezamos Así que es lindo Sentimiento de... Venga nada de mi hermano que... ¿Cuánto lleva en total hacer todo este trabajo? ¿Levantar el piso? ¿Cuánto calculaste? ¿En tiempo? Sí Empezamos ayer, esperamos terminarlo mañana pasado Hay que hacer, hay que limpiarlo bien Quizá mañana se esté terminando de levantar Quedan los lugares más complicados Que están muy agarrados Pero se terminará Tres o cuatro días a full A full ¿Cuándo se empieza con el... En la semana, apenas terminamos Ya se empieza a colocar Bien, el piso nuevo El piso nuevo O sea que este domingo no El otro ya, la calisteña Los famosos partidos de domingo Puedes pasar acá Esperemos que esté Pero hay que esperar unos días Para que agarre bien La verdad que no sé Yo creo que ya se pueda Por hay que pintar también A lo mejor se hará el otro Pero hay que terminarlo Porque si no el señor Doda Doda está ahí El señor Doda Por Mariano Diego Gracias por estar siempre Vamos Un shooter 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 ¿Quién quedó? Hoy dejaste el trabajo Y te quedaste exclusivamente acá Pasaste todos los turnos Para la semana que viene Había que estar acá Dar una mano acá Y acá estamos Un poco Un poco avanzado ya ¿Eh? Sí, sí Le aburo que parece fácil Pero la verdad que Hay lugares donde Fue muy grabado el parqué Y bueno Cuando iba sacando Todo esto Verá 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 El parqué De Clipin Mientras venía haciendo ¿Te habrá venido Algún recuerdo Alguna Alguna imagen A la mente? Todo Todo Porque bueno Vos Cuando nosotros Eramos chicos Nos queríamos acá De mi casa Veníamos acá De este piso En este estadio Que es de Premil Y Un santil Un santil de cadetes Juveniles Y ahora nos estamos levantando Que bueno Para algo mejor Pero la verdad que Hay historia acá Alguien evolucionando Bueno Marco Seguí con tu trabajo Mirá Llegatelo Yo te paro Diego Yo te compré Yo te compré El primero ¿Eh? Ese te lo regalo yo ¿Eh? ¿Qué tal papá? Marco Rodra Una institución También dentro de una institución Todos los Rodra La zona pintada Para Nani ¿Qué? La zona pintada La zona pintada Nani Es el problema Para Nani Vamos a ponerte De Oliva De Gallo De Gallo Ah que bonito Carlos Gallo Primero desde Italia Se volvió Se volvieron Ah que se volvieron Ya se volvieron Grandes momentos Vividos En el parquet Del Club Gimnasia En el Atilio San Julien En el gimnasio Número 1 Que en pocas horas Va a quedar Totalmente renovado Y también vamos a estar ahí Pero Es el momento Del recuerdo Es el momento De la nostalgia Hay que mirar adelante Por supuesto Pero también Nos gusta mirar Un poquito para atrás Para subirse a manejar La planilla Y esto Se salían Los cositos De madera Y hay que Volver a pegarlo En el mismo piso ¿No? En el mismo piso Y sobre este parquet Se han vivido Grandes partidos Entrenamientos Encuentros Eventos Tantas cosas Nos vamos a detener ahora A manera de homenaje Un partido Que probablemente Haya quedado En el olvido Pero tenemos La cinta Tenemos El recuerdo De una disputa Entre Gimnasia Y Esgrima Y Ricardo Gutiérrez De Arrecifes En fin Lo compartimos Para cerrar esta nota A manera de homenaje De uno de los tantos Encuentros Que se han jugado En el parquet Del Club Gimnasia Nos quedamos con eso Y en cualquier momento Volvemos Con el nuevo piso flotante En el Atilio En el Club Gimnasia Y Esgrima En la zona A Los dos están buscando Una mejor posición Cosa de no encontrarle Encontrarse con los más fuertes De la zona B Estamos hablando De Sport Y Juventud Los dos le quieren escapar A estos jueces Equipos El salto inicial Entre los dos Once Ganaba Pérez Le quedó a Rolando Va Rolando La bandeja Del número siete Y los primeros dos puntos Del partido Para Gimnasia Y Grima Pérez Se levantó El número once Con Tablero Y el doble de Gimnasia Leandro Pérez José García La marca de Rolando Busca la cortina Con El número once Evangelista Hubo falta Con Gandoy La Juventud En la base de Gimnasia Juan Manuel Gandoy Ahora Villaseca Viene la cortina Cruzat Se viene Villaseca Por calle izquierda Dejó para Rolando Rolando Cuando se fue a levantar Le cometieron falta El número siete La tiene el número nueve Villaseca Para Gandoy Va a penetrar El número diez Dejó para Cruzat Se va a levantar Cruzat De media vuelta ¿Qué tal? Y el doble de Gimnasia Allí está el número diez Juan Manuel Gandoy Cruzat con Pérez Va a sacar Pérez Prefiere el individual Pérez Y el doble Imparable Leandro Pérez Esta noche Hay una falta Del hombre de Gimnasia Ahora Villaseca En el equipo local Contablero Marraba José García Se viene ahora Gandoy Para Cristian Aldo Buena asistencia Con Pérez El lanzamiento Marrado De Odi Se viene Villaseca Ahora Gorbalán Marraba El número cuatro Le cometieron falta Va Gorbalán Para el segundo lanzamiento Se viene Ricardo Gutiérrez Eche Barne Eche Barne Odi César Eche Barne Actis La tiene el número quince Va Actis El individual Actis Va para tres Marraba El número quince La tiene el bocha Calvo Está terminado Final Cuando le quedan Catorce segundos Luis Aresteo Uno de los jueces Dice que aquí Se ha terminado El partido Noventa y cinco Para Gimnasia Setenta y seis Para Ricardo Gutiérrez De Arrecife Ellos son Los Ramírez Y desde que tienen Fibra Logardes El PINF Se pueden conectar Internet Todos juntos Sin perder velocidad Pero como los chismes Corren más rápido Que Internet Se enteraron todos Y vinieron a conectarse Los gamers Que convirtieron El lugar donde Jorge Buscaba la paz En el lugar Para hacer la guerra Las amigas de Sofi Que se instalaron Y en media hora Ya estaltearon a todos Si, a vos también Golza Hola Wigion Bajo 87 O las amigas de Patricia Que se pusieron a ver vuelos Y organizaron las vacaciones Hasta el 2034 Los Ramírez Son una familia generosa Pero con la nueva Fibra Logardes El PINF Cualquier familia Puede ser como ellos Las tres bambinas El rico sabor Del pan tradicional Delicias para compartir En todo momento Te lo digo Que todo lo tengo Hay cuatro Si todo el peronismo Fuera unido En cuanto a la encuesta Que le voy a dar a conocer En el formato Hay cuatro o cinco puntos Ya sobrepasando La línea del hombre Del unión Se ve que radical Que para mí No sé Cómo se manejó Pero con línea interna Con una boleta corta Acá Si me lo estoy hablando Acá Si le estoy hablando A toda la gente Acá con peronistas Que este guardado mío Le hubiera ido un poco mejor Porque lamentablemente En su soledad Tal vez Que la debe tener Después de haber estado Tanto tiempo ¿No? Digo Y después De todo De todo Hasta secretario de Estado De educación En que hubo Buscó el refugio En La Baña Y La Baña Al ser Miraba las encuestas No supera los nueve puntos A ninguna encuesta En Argentina Bueno, volvemos ¿Qué pasa, don Macarina? Bueno, la sociedad Primero que está Está muy triste En cualquiera De los ámbitos Vamos a los comerciantes Y los primeros Que Bueno, más allá De que no No se consume Y eso también depende De políticas Más nacionales Hay una situación De El Estado Está ausente La gente Más allá de que No hay consumo Vos vas Y nos contaban En un comercio Eran las once De la mañana Había tenido una venta Creo que de setenta Pesos ese día Y el Estado Los había multado Por poner música Ambiente Y en ese sentido No, el intendente Tampoco se Se juntó con los comerciantes Para tratar De buscar Alguna herramienta Algo para Para solucionar Un poco la situación Los impuestos suben Bueno, la situación Del comerciante En general Es muy triste Más allá de que El contexto social Económico Está difícil Y en los barrios No hay Directamente Para comer La gente pide leche Y como decía Leti En pergamino La asistencia alimentaria Se recortó Hemos ido a A barrios Por ejemplo En Trincabel Y que una salita hermosa Edilícidamente Muy linda Pero no hay medicamentos Los profesionales No cumplen los horarios No cumplen los horarios Entonces también Ahí hay una falta De control Por parte del Estado Creo que también Hay insensibilidad Perdóname Margarita ¿Estará escuchando Martínez esto? Espero que sí A mí me gustaría Ciudadano En general Está difícil Otro de los problemas De las mayores inquietudes Es la inseguridad Tanto en el comerciante En el propio ciudadano Ciudadano común Y en ese sentido Hay un Estado Totalmente ausente Las patrullas Andan con reservas Y nosotros ¿Por qué hemos preguntado? Y si tienen que quizás Hacer una persecución No tienen presupuesto Para nafta Estamos hablando De problemáticas serias Y después Respecto a Eugenia No dudo Y me sorprende Me sorprendo diariamente De la gran capacidad Que tiene Cae bien, ¿no? Sí Sí, cae muy bien No sé si será Que es tiempo de mujeres Que estamos medio Estamos empoderadas Así que También tenemos Que se entrelazan Los hijos Y los familiares Candilejas En la mañana Por láser Ellos son Los Ramírez Y desde que tienen fibra Logardes el PINF Se pueden conectar Internet todos juntos Sin perder velocidad Pero como los chismes Corren más rápido que Internet Se enteraron todos Y vinieron a conectarse Los gamers Que convirtieron el lugar Donde Jorge buscaba la paz En el lugar para hacer la guerra Las amigas de Sofi Que se instalaron Y en media hora Ya estalquearon a todos Sí, a vos también, Gonza Hola William Bajo 87 O las amigas de Patricia Que se pusieron a ver vuelos Y organizaron las vacaciones Hasta el 2034 Los Ramírez Son una familia generosa Pero con la nueva fibra Logardes el PINF Cualquier familia Puede ser como ellos Presenta este momento En 100% Pergamino Pergamino Profesional Uniformes Venía Merced 709 Frente al Torrengas Lilos Marca registrada en helados Con sus espectaculares Liloletas Las más variadas Las más ricas Seguimos A full Con las vacaciones de invierno Volvemos A la sala de bellas artes Vamos a empezar el show Paso un ratito Bueno Paso un ratito A las 5 A las 5 de la tarde De acá hasta el domingo Hasta el domingo 4 Bueno, así es Los esperamos a todos ¿Qué se puede adelantar? ¿Qué es lo que se puede? ¿Hasta dónde se puede contar? No sé si Fideo me deja Pero yo te cuento algo ¿Querés? ¿Tenés Fideo por ahí? No, no tengo Pobre Llega sobre la hora Es chico Vamos Llega sobre la hora ¿Qué están haciendo? Debe estar peinándose la peluca Porque está hablando de Cristian Córdoba Pobrecito No Bueno, cantamos más de 20 canciones Y 12, 13, 14 personajes Todos tienen su historia Sus coros Y su juego Así que los esperamos A todos Bueno, hasta el 4 de agosto Cantando en vacaciones Y ya es un clásico Fideo en las vacaciones Todo el año Pero en vacaciones Acá estamos Yo no quiero pagar entrada Porque ando medio cortina Será siempre limitado Pero yo voy a esconder en el baño Y cuando anuncien Salgo No diría nada No les voy a atender Yo no le digo nada Vos ponete una silla Ahí está Ahí medio Abajo no Porque no entro Atrás de la columna Ahí está Que estapa El domingo 4 Un clásico Fideo Fino Darío Moretti Fenómeno total Un clásico Sin ninguna duda Fideo Fino En pergamino Y en vacaciones de invierno Muchísimo más Acordate Hasta el domingo 4 de agosto Inclusive Desde las 17 horas En la sala de Bellas Artes Fideo Fino Con todas sus canciones No solamente para los chicos Para toda la familia Y vos tenés que estar ahí Porque es un espectáculo Hermoso Para cantar todas las canciones Los clásicos de Fideo Y los nuevos temas Acordate En estas vacaciones de invierno Un número uno Fideo Fino En la sala de Bellas Artes El lugar Descanso pleno Es tu lugar Colchonería Donde los sueños Se hacen realidad Descanso pleno Es el lugar Con que usted sueña Cuando se baile Colchonería Descanso pleno Visítanos En Avenida Velesar Fiel 599 Pergamino